El Consejo de Urense cierra el programa de animación a la lectura con la presentación de la última edición del libro que recoge las ilustraciones y textos presentados por alumnos de Urense al XIV Certamen de Cuentos y Narración Corta. Carmen Doval Requejo, de VI de Primaria del Divino Maestro, es la autora de la ilustración que ocupa la portada del libro. Ainhoa Guerreiro, también del Divino Maestro, ganó el primer premio en la modalidad de cuentos. Por su parte, Vanessa David Cucho, del Instituto de Aslagoas, venció en la categoría de Narración Corta. El alcalde, Francisco Rodríguez, agradecía la visión que los participantes tienen de la ciudad. Y también creo que es muy interesante poder observar esa visión que antes mencionaba de la ciudad por parte de vos. Porque es lo que es estimulante, pero al mismo tiempo es gratificante, pero también yo creo que es ilustrativo, no lo que veo que ves vos.